Hola, ¿qué tal amigos? Estamos una vez más en la sección al volante con un invitado muy especial, un invitado urbanita. Aquí estamos ante un coche que puede ser de los tal cual urbanita, de estos para personas que quieren a lo mejor evitar andar en bus, en tren, en metro. Puede ser un coche muy válido para vuestra decisión si queréis un coche urbanita. Aquí la tenemos. El Opel Car 1.0 de 75 caballos 2016, motor gasolina. Bienvenidos a Supermotor Online. Aquí tenemos a este pequeño urbanita, el Opel Car. Aquí unas ópticas bastante modestas, pero con un diseño atractivo, un tanto deportivas, con fondos negros, antinieblas. Los paragolpes llevan integrado un pequeño faldón deportivo. Vamos, una línea que a mi modo de ver está bastante bien, bastante logrado. Unas llantas muy bonitas, le visten y le lucen muy bien este coche. Este urbanita cinco puertas. Aquí la tenemos. Y una trasera que francamente me gusta. Me gusta porque es muy modesta y muy bonita, muy, no sé, tiene un diseño bastante deportivo. Aquí esta línea de la óptica, que va a juego aquí con la terminación de lo que es el paragolpe, le hacen ser un coche muy juvenil, muy atractivo. Y me parece que está muy, muy chulo. Vamos a ver el maletero. Ubica unos 205 litros. Es bastante pequeño, muy pequeñito. Y lo que es la bandeja tiene que ser subida manualmente. Vamos a ver. Pues aquí tenemos el kit antipinchazos. Y aquí tenéis lo que son las capacidades máximas y mínimas. Pues aquí tenemos el interior del Opel Car. Los asientos delanteros. Todo muy plásticos. Los elevalunas traseros son manuales. Aquí tenemos todos los cuadros de mando, control de line assist, control de tracción y lo que es la ayuda que os comentaré ahora en la prueba dinámica para lo que es la dirección. Cuadro de instrumentos muy similar al del Opel Corsa. Un volante agradable. Tiene materiales plásticos, pero bastantes correctos. Un diseño muy chulo. Una palanca de cambios bastante correcta. Entran las marchas muy bien, muy suaves. Y todo lo que es los acabados, salpicadero, plásticos duros. Muy bien. Cuadro de clima. De rueda de ruedecinas. No es bisona. Pero está bastante útil. No en buena posición. Y todo lo que es el cuadro de instrumentación. Que os comentaré ahora en la prueba dinámica qué tal va. Pues vamos a ver las plazas traseras. Muy rectas. Con un espacio relativamente pequeño. Pero que son cinco plazas. Que para este segmento de urbanitas me parece un puntazo que sea cinco plazas. Porque la mayoría de coches que me vienen a la mente. Como por ejemplo el Mitsubishi Space Star de cinco plazas. Pero ya por ejemplo el Seat Mi y el Skoda City Go son cuatro plazas. El Volkswagen Up también. Y son urbanitas que pelean en este segmento. Y este coche, por ejemplo, contra el Mitsubishi Space Star. Está ahí, ahí. En esa guerra. Y ahora mismo si me ponéis a elegir entre uno u otro. Tengo bastante difícil. Bueno amigos, aquí tenemos el motor 1.0 de 75 caballos. Un motor bastante pequeñín. Pero que tiene un buen torque. Un torque que aquí mismo lo veis en el vídeo. Pongo los datos del motor. Para que veáis. Y es un torque muy bueno. En cuanto aceleras, el coche responde bien. Tiene una buena... Se mantiene muy bien en alta. La caja de marchas va muy fluida. La verdad es que el coche va francamente bien. Aquí lo tenéis. Muy bien. Pues nada amigos, no le demos más vuelta. Y vamos a ponernos al volante del Opel Car. Bueno, vamos al volante de este pequeño urbanita alemán. Del Car. Con motor gasolina de 75 caballos. Y una caja manual de 5 marchas. Como ya habéis visto, tanto por fuera y un poco en el interior. Estamos ante un urbanita muy sencillo, muy práctico, muy modesto. Donde los plásticos reinan en un 99.9% Porque el otro 0.1% son las pantallas tanto del cuadro de instrumentos como de la parte central del infoentretenimiento. Pero bueno, esto no significa para nada que sea algo negativo para este pequeño urbanita. Más bien todo lo contrario. Porque si os soy sincero, yo en otra prueba, por ejemplo con el Opel Corsa, que aquí ya tenéis arriba la tarjeta. Si no me olvido, en el momento de editar el vídeo, tenéis la prueba del Opel Corsa. Y realmente, no me ha sido para nada difícil tener que comparar inmediatamente el Opel Corsa con este Opel Car. ¿Por qué? Porque el Opel Corsa nace obviamente como una urbanita, un poco más grande, un poco más cómodo. Y yo sinceramente, de la vez que he probado el Corsa, me dejó muy mal sabor de boca, o mejor dicho, muy mal sabor de cuerpo, lo que eran los asientos delanteros. Un poco duros, una posición de conducción un tanto rarilla. La conducción no me fue muy agradable. En este caso, con el Opel Car, me ha sido, soy honestamente sincero, me ha sido una grata sorpresa. Me ha llevado una grata sorpresa con este pequeño urbanita, porque es un coche que es muy cómodo. Es un coche muy ligero de llevar, muy cómodo de verdad. Y digo esto porque la sorpresa, tanto por precio y características del Corsa, te esperas un coche un poco más refinado en ese aspecto. Y el Car es más modesto, un poco más económico. Allí un poco la duda, ya os cuento más adelante por qué. Pero, en teoría, está por debajo del Corsa. De hecho, en la gama de Opel, el Car está de primero. Luego está el Adam, pero que el Adam es un poco raro. Porque es una mezcla de coupé utilitario urbanita fashion, ¿vale? Sin ir a temas de Adam Rocks o Adam S, como por ejemplo el que hemos probado. Aquí tenéis otra tarjeta para ir a la prueba del Adam S. Y, bueno, ya el Corsa está muy por encima de este Opel Car. ¿Y qué pasa? Yo me esperaba que el Opel Car, sinceramente, me iba a dejar defraudado en ese aspecto. Porque es un coche más pequeño, un coche más incómodo y tal. Y no, por todo lo contrario. Me he encontrado con un coche muy modesto, un coche muy, muy cómodo. Pero que es muy cómodo. Ojo, que tampoco estoy diciendo que este Opel Car sea un coche berlina. Un coche premium o algo por el estilo, ¿eh? No estoy diciendo eso. Simplemente que para la ciudad, por su precio y realmente características, por todo lo que ofrece, es un coche muy, pero que es muy cómodo. ¿Vale? Vamos a salir. El Opel Car con motor gasolina, tres cilindros, 1.0, ¿vale? Tiene 75 caballos y una caja de cambios, 5 marchas. La conducción en ciudad es fantástica. Pero, para sorpresa, en autovía, como estamos ahora saliendo de la ciudad, para entrar en autovía, a ir a nuestra zona de pruebas, carretera secundaria y tal, fuera de la ciudad, me ha dado muy buenas sensaciones. Es un coche que mantiene una media de 5,8 de consumo, ¿vale? Que, realmente, le veo bien. Para muchos será alto, y ya ahí le dejo un poco a vuestro criterio, si os parece o no alto. A mí me parece muy acorde a lo que ofrece el coche, ¿vale? Ahora mismo, que llevo tres cuartos de capacidad de combustible, ¿vale? Ahora mismo llevamos una autonomía de 360 kilómetros. Lo que homologa la marca son unos 750, 800 kilómetros con la capacidad en pleno. El Opelcar lleva una capacidad máxima de 30 litros de repostaje de gasolina y su autonomía son unos 750, 800 kilómetros completos. Ahora mismo veo que esa autonomía que homologa la marca no es tan así. En esta autonomía, yo más bien le calcularía unos 600, 650 reales, ¿vale? Para nada mal, ¿eh? Porque 30 litros para un coche urbanita como este, yo creo que está muy bien. En términos de comodidad, como habéis visto en el interior, un coche con bastante plástico, plástico duro, hecho en falta un poco más de inserciones de tela, cuero, sobre todo donde se reposan los brazos, donde hay más tacto, quizás le podría venir bien, pero bueno, tampoco es algo penalizar a la marca. Estamos hablando de un coche muy económico, un coche que tiene un mercado totalmente claro, que busca un coche para el día a día y que quiere no mayor historia. El Opel Car nació para ese target de público. Tenemos un cuadro de instrumentos muy similar al del Opel Corsa, muy claro, olvidamos todo lo que es el tema de luces de fondo rojas, anticuadas, está muy bien, bravo por Opel. Y quiero, he dejado un poco para el final, un tema que es lo que es el multimedia. Así como nos pasó en el Opel Adam S, aquí tenéis la prueba, he tenido nuevamente problemas con mi sistema Android. Un sistema Android, lo que es el Bluetooth, se desconecta y conecta. Ya este fallo lo he tratado de investigar y creo que es un fallo puntual en algunos dispositivos. Así que Opel tiene que tocar un poco este sistema, porque a mí en particular me pasa con mi sistema, mi móvil, mi smartphone Android, por Bluetooth, se desconecta y conecta a su ritmo. Luego, todo lo que es el sistema Wi-Fi con Opel OnStar va muy bien. Ya en otras pruebas, desde Lastra, Cinco Puertas, Sporture, Insignia, vamos, en todos los coches que hemos probado de la gama de Opel, fantásticos, con el sistema Opel OnStar, nos parece que es un sistema increíble. Es un sistema que permite también conexión Wi-Fi hasta siete dispositivos y en esta unidad, por ejemplo, la llevamos por ser unidad de prensa. Pero en el momento que tú compras el coche, actualmente tiene una promoción Opel para ofrecerte por un año, si mal no recuerdo, esta opción de Wi-Fi ya, digamos, paga. Luego ya tienes que entrar en una especie de contrato, ¿vale? Así como los móviles y tienes que tener tu cuenta de Internet como tal, que es un dispositivo claro, router, que va en el coche con su chip y simplemente activa y da conexión a todos los ocupantes. Y repito, hasta siete dispositivos conectar a Wi-Fi. Viene bien, quizás en este coche, quizás es un plus que le viene bien a algunos y a otros no. Pero el Opel OnStar, sí creemos que puede venir bien a todos, porque es un sistema de ayuda, como ya sabéis, en caso de que os quedáis preparados por algún problema con el coche, un pinchazo de rueda, o inclusive si queréis saber dónde está el hospital más cercano. Ahí, en ese momento, un agente de Opel OnStar se comunica vía inalámbrica con vosotros y estáis atendidos 24 horas y todos los días del año. Luego el sistema multimedia Infoentretenimiento, no lleva navegador, no puedes conectar con Android Auto y para dispositivos Apple. Simplemente conectar por el cable USB y ya tenéis el móvil conectado en lo que es la pantalla. Simplemente hace una proyección bajo su sistema y inhabilita el móvil, ¿vale? Y lo ves el móvil en esta pantalla. En mi caso, que llevo Android, simplemente con el sistema Android Auto, puedo llevar el Google Maps, por ejemplo, como navegador, y automáticamente en esta pantalla central del coche puedo llevar mi ruta que voy a realizar. Muy útil. De verdad que en eso Opel y otras marcas, pero en este caso Opel, lo ha abordado con este sistema. Me parece el tema más práctico en tema de Infoentretenimiento y navegación. Simplemente, dependiendo de qué smartphone o dispositivo tengas, que en este caso Android y Apple son los más punteros, vale cualquiera que tengas de los dos, lo conectas y fuera, ¿vale? Porque, ¿por qué digo esto? Porque simplemente tú en la familia, tu mujer puede tener un iPhone, por ejemplo, y tú tienes Android, simplemente cualquiera de los dos puede usar el sistema que quiere en el coche. Así que no hay discriminación alguna en ese aspecto. Las marcas que están enfocándose a un tipo de dispositivo, me parece a mí que va a ser un error, porque están discriminando a todo lo que son los posibles clientes. Y ojo a eso, ¿eh? Ojo a eso. Y bueno, amigos, simplemente os invito a suscribiros aquí al canal YouTube de nuestro canal. Aquí tenéis las redes sociales, pulgares arriba, pulgares abajo, like o no like a nuestro vídeo, compartidlo en vuestras redes sociales. Y aquí debajo tenéis un bloque donde tenéis todos los enlaces a la revista, a la prueba escrita, a nuestras redes, y una cajita muy simpática que son de comentarios. Hemos recibido ya muchos comentarios, buenos y malos, y unos de troles, que simplemente se dedican a trolear cualquier canal de YouTube, a escribir tonterías, simplemente ven los primeros dos minutos del vídeo y se aburren, porque son muy aburridos quizás, pero luego se dedican a escribir cuanta tontería se les ocurre sin ningún tipo de base. Lamentablemente a muchas le hemos tenido que colocar como spam, y a otros, gentilmente, nuestro equipo de Community Manager ha dedicado unos minutos a aclarar sus dudas, y bueno, hay de todo. Pero nada, animaos a escribirlo en vuestros comentarios, que para eso estamos, ¿vale? Para crecer con vosotros, aclarar vuestras dudas, y crecer con una comunidad del motor. ¿Vale? Venga, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!